40 segundos, amanecen suspendidos hoy viernes, los servicios y las clases en las Universidades Nacional CEDES Bogotá y Medellín por los muy graves hechos de violencia que se presentaron ayer, agravados desde la tarde. El detonante de esta nueva violencia en la Universidad Nacional es la posesión en una notaría del rector Ismael Peña, quien de forma inusual es desconocido por el gobierno Petro. Todo inédito, menos la violencia, que deja la estación universitaria totalmente quemada, con unas imágenes terribles de cómo operan estos neoterroristas, estos muchachos encapuchados que se hacen pasar por estudiantes de la Universidad Nacional. La verdad es que no hay evidencia ni de que sean estudiantes ni de que no lo sean. Son encapuchados que desataron una verdadera batalla campal en los alrededores de ambas sedes, Bogotá y Medellín. También allí en Medellín incluso estalló una bomba, un petardo de estas bombas caseras en un baño. Los vándalos aquí en Bogotá bloquearon por varias horas la Carrera 30, que es el acceso por la 45, la calle 26, hasta muy tarde, seis horas, entrada bien la noche, obligando a miles de personas a caminar bajo la lluvia que terminó agravando el drama. La situación es inédita porque el nuevo rector, porque terminó ayer el periodo de la doctora Dolly Montoya, formalizó su posesión ante una notaría. Fue a la notaría 14, se posesionó con varios testigos y representantes de la institución, argumentando que lo hacía en uso de la autonomía de la universidad y porque la universidad está acéfala desde el momento en que la doctora Montoya dejó la rectoría. Le contesta la ministra de Educación, Aurora Vergara, desconociendo la decisión del comité que lo eligió, diciendo que no se conocen las actas y que allí pasó algo raro y que sólo firmará cuando se refleje lo que ocurrió adentro de ese Consejo Superior Universitario. Así que lo que está pasando no sólo es un acto de vandalismo, de delincuencia alrededor de la Universidad Nacional, sino un choque institucional como no se había visto nunca antes alrededor de la Universidad Nacional. La ministra dudando de la elección de las actas, diciendo que no emite el acto administrativo y el rector posesionándose inéditamente ante una notaría. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de esta noticia. La otra polémica del día corre por cuenta del anuncio del gobierno, una decisión un poquito técnica que va a terminar afectándonos a todos, anuncia el ministro de Hacienda, un proyecto para modificar la muy seria regla fiscal, que es la garantía de responsabilidad en el manejo de las platas públicas. Regla fiscal que significa no gastar más de lo que tenemos, más de lo que podemos. Lo harán con el pretexto, dice el ministro, para darle flexibilidad. Este es el argumento. Más inversión, endeudarse más de lo que puede pagar el país. Por eso hay una gran controversia, porque los economistas le están pidiendo seriedad al ministro de Economía. Dice el ministro Bonilla, este es su argumento, que una cosa es tener una regla fiscal cuando el país crecía al 10%, y otra cosa es tener una regla fiscal cuando el país crece al 0.6%. Es al revés. Es que se necesita regla fiscal para ser serio cuando estamos en la época de vacas flacas. Vamos a hablarles también de la controversia enorme en la que se metió Estados Unidos esta madrugada. Hay una gran versión internacional. La Corte Penal Internacional podría emitir una orden de captura contra el primer ministro Netanyahu, acusado de crímenes de guerra. Y hay una batalla diplomática en la que están metidos voceros del gobierno y del Parlamento de Estados Unidos, intentando frenar esa orden de arresto. Desde Estados Unidos, a propósito, en Washington, voceros del gobierno le piden a los dos países, Israel y Colombia, que detengan la crisis diplomática y que restablezcan la relación diplomática rota por decisión del presidente Petro. Orbitan en el ambiente la posibilidad esta de que la CPI, no reconocida ni por Israel ni por Estados Unidos, pero que tendría claros efectos, emita órdenes de recto, de arresto no sólo contra Netanyahu, sino contra militares y civiles del gobierno de Netanyahu por los horrores y la inmisericordia guerra en Gaza, que está a punto de completar siete meses. En Colombia, el canciller Murillo ratificó que los servicios consulares se mantienen a pesar de la decisión de la ruptura diplomática. Les contaré, hay una noticia de última hora, esta mañana, alerta en colegios del norte de Bogotá que operan en jurisdicción de Chía, porque, ojo, está extorsionando el tren de Aragua, la temible banda criminal que tiene origen en Venezuela, que también tiene azotados a comerciantes con extorsiones en Bogotá. Esos delincuentes del tren de Aragua, ya no sólo venezolanos, están extorsionando a colegios privados que operan al norte de Bogotá. Gimnasios, el Campestre, el San Carlos, los Laureles, muchos colegios que están extorsionados y que originan una reunión de emergencia que terminó esta mañana. Todo originado por la captura de Carlos Ramón Escobar, socio del niño guerrero que fue capturado en Bogotá en las últimas horas, una captura que está teniendo repercusiones en el mundo de la criminalidad. Bienvenidos, tenemos muchas historias para compartirles en este amanecer. Hoy es viernes 3 de mayo, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa que afortunadamente ejercemos en Blu Radio. También les hablaré en segundos de la no muy sorprendente advertencia del director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, que desde Santander notificó que el país no está preparado para enfrentar el fenómeno de la niña que está a punto de comenzar, saldremos de la época de sol, vendrán épocas de lluvias, y él, que ha estado en el centro de la polémica de esa Unidad de Gestión de Riesgo, dice no estamos preparados. A propósito, él está denunciando, Carlos Carrillo, de los premios que le estaban dando allí con la nómina de la Unidad de Gestión de Riesgo al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Se había convertido esa Unidad de Gestión de Riesgo en la caja menor y detrás del escándalo de los carrotanques hay muchos temas de relación política, proyectos de ley que se traficaban y tramitaban con la plata y el dinero de la Unidad de Gestión de Riesgo, aprovechando un sistema fácil expedito de contratación que manejan allí. Bienvenidos, aquí estamos desde Mañanas Blue, la temperatura en Bogotá a esta hora es de 11 grados centígrados, hay tiempo seco. Había lloviznado en Bogotá, ha llovido en Medellín, les contaré del incendio en la isla Salamanca frente a Barranquilla, enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Según la norma, yo tenía el deber de posesionarme a más tardar el día en que debía entrar a ejercer el cargo. No tengo justa causa para demorar la posesión y asumir mi responsabilidad ante el país. Sin contar con el aval del Ministerio de Educación, José Ismael Peña se posesionó como no rector de la Universidad Nacional. Esta decisión generó disturbios y caos en la movilidad en la Universidad Nacional. Desde las 3 de la tarde se presentaron manifestaciones y actos vandálicos a las afueras de la Universidad Nacional. Encapuchados prendieron fuego con bombas bolotov a la estación Ciudad Universitaria Transmilenio y generaron afectaciones en la calle 26 y avenida NQS. Las autoridades solo llegaron hasta después de las 5. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Tenemos información de que inclusive habrían agredido a miembros del equipo de seguridad de la Universidad Nacional. Esto no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a restablecer el orden en el entorno como nos corresponde. Nosotros no podemos entrar a la Universidad Nacional. Tras estos hechos y luego de la posición de Ismael Peña en una notaría como rector de la Universidad Nacional, se pronunció la ministra de Educación, Aurora Vergara. Firmaré el acta de la sesión de designación de la nueva rectoría de la Universidad Nacional cuando refleje la verdad de lo que allí sucedió. Leopoldo Munera, excandidato a la rectoría de la Universidad Nacional. Me parece que es absolutamente irresponsable haber causado la crisis inicial, el Consejo Superior haber causado la crisis inicial, siguiendo un procedimiento que yo considero ilegal. En Chía, Cundinamarca, ayer los delincuentes llamaron a cada uno de los representantes de todos los planteles educativos pidiendo una reunión urgente para poder garantizar la seguridad de todas las personas que trabajan en los colegios. Y hablamos con el alcalde de Chía. Activamos la ruta, verificamos, contactamos al GAULA y reunimos esta misma noche a todos los miembros de los colegios privados. Uno de los tenientes que estuvo con todos los docentes. Nosotros activamos la ruta para iniciar la investigación. A la comunidad invitarla a que cuando reciban esta clase de llamadas mantengan la calma y de manera inmediata se comuniquen con la línea 165 del GAULA Luego del anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la ruptura de relaciones con Israel, la Cancillería salió a explicar que se rompen las relaciones diplomáticas, pero no consulares. Esto quiere decir que los colombianos en ese país seguirán recibiendo atención. El canciller Luis Alberto Murillo. Este es un nuevo escenario que nos permite como Colombia no estar en silencio y protestar de forma vehemente, manifestar nuestro desacuerdo con la forma como el gobierno israelí está manejando la guerra. Mantenemos relaciones sólidas tanto con Colombia como con Israel. Instamos a un diálogo continuo y al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre estos dos socios valiosos. Es el primer pronunciamiento de Estados Unidos luego de la ruptura de relaciones anunciada por el presidente de Colombia Gustavo Petro con Israel por calificar a Benjamín Netanyahu como un genocida. Tim Kaine, senador demócrata, quien es el presidente del subcomité para nuestra región. Estoy un día triste y la relación entre los Estados Unidos y Colombia es bien importante, pero en este no tenemos un acuerdo con el presidente de Colombia. El ministro de Hacienda propondrá al Congreso varias medidas para reactivar la economía, entre ellas la flexibilización de la regla fiscal y la obligación de los bancos para financiar ciertos proyectos. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Una cosa es tener una regla fiscal con un país que crece al 3, 4% o 10%, Colombia nunca ha sido así. Luis Fernando Mejía, director de FEDESARROYO. No es una buena idea pensar en flexibilizar la regla fiscal. La regla fiscal ya es lo suficientemente flexible. De hecho, Colombia, después de la pandemia, completa ya cuatro años consecutivos con déficit fiscales por encima del 4% del PIB. El presidente de ASO bancaria, Jonathan Malagón. La cartera sostenible en Colombia, que tendremos que afinarla de golpes no es 72, de golpes 80, de golpes no es 72, de golpes 65, pero sí nos dice que es una cifra que puede ser de un dígito o cercana al 10% de la cartera total. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por injuria y calumnia en contra de un usuario de la red social X, quien decía que el ministro estaba implicado en el escándalo de los 40 carrotanques de la Guajira. He puesto una denuncia directa por injuria y calumnia a un señor de nombre Silvio Ramírez que en una red me acusa de unos delitos directos. Lo voy a enfrentar a él y a quien intente mancillar mi nombre. La directora del DAPRE, Laura Sarabia, está denunciando ante las autoridades lo que se trataría de intentos de extorsión en su contra. De acuerdo al documento, el pasado 28 de abril dio a conocer una serie de mensajes y escritos que denotarían planes turbios para buscar su salida del gobierno por medio de escándalos y que ella ha venido reportando desde el pasado 5 de septiembre del año 2023. Fuertes combates se registraron en la vereda Bolivia del municipio de Argelia, en el sur del departamento del Cauca, donde tropas del Ejército Nacional se han venido enfrentando contra las disidencias de las FARC. Desde tierra, el grupo armado ilegal atacó con ráfagas de fusil al helicóptero que evacuaba los cuerpos sin vida y el material de guerra. Aunque la aeronave sufrió varios impactos, no se registraron mayores daños. Ahora el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca. En el desarrollo de esta operación son dados de baja tres sujetos muertos en desarrollo de operaciones militares. Son incautados cinco fusiles, una escopeta modificada, una pistola, material de intendencia y comunicaciones, abundante munición y de igual manera fue recuperada una menor de edad. El general Hélder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, anunció que se creó un grupo conformado solamente por integrantes de ese comando de la Armada y de la Fuerza Aérea para verificar cuáles son las inconsistencias en cuanto a las armas y municiones desaparecidas de batallones del Ejército. Dice el general que fue el presidente el que dio la orden de aclarar esta situación luego de la polémica porque el mandatario entregó las cifras que no eran. Vamos a verificar y establecer cuál es el material verdaderamente faltante porque pues no lo podemos negar, probablemente es así. Centenarios de usuarios reportan desde ayer jueves fallas e inconsistencias en la plataforma de pagos en línea PCE con la que se hacen transferencias sin costo entre bancos, se pagan servicios públicos, impuestos, entre otros. Los principales afectados son los clientes de edad y bien. Israel libra en estos momentos una batalla diplomática para evitar que la Corte Penal Internacional con sede en la Haya emita órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y autoridades militares israelíes a las que se acusaría por crímenes de guerra en casa. Esta mañana el fiscal de la Corte Penal Internacional exige que no se interfiera con la independencia de su trabajo. La selección femenina de fútbol sub-20 empató 1-1 ante Argentina en el hexagonal final del sudamericano y perdió las chances de hacerse con el título. La selección masculina de fútbol sub-20 designó como nuevo entrenador a César Torres quien tomará las riendas del equipo a partir de hoy. Ayer se hizo la presentación oficial del Giro de Italia, carrera que comenzará el día de mañana y que tendrá presencia colombiana. Estás